Mishka Maizki será el encargado de clausurar en Morelia el XXIII Festival de Música de Morelia. Hace dos días canceló Jordi Zaval, quien estaba contemplado para esta clausura, por lo que ahora el cierre quedó a cargo del destacado chelista. Hoy nos congratulamos de que Mishka Maizki pueda estar con nosotros en la clausura. Creo que, como todos saben, es uno de los más grandes chelistas que hay en el mundo. Este reconocido músico israelí tocará con la orquesta de la Cámara del Conservatorio de las Rosas. Nos da muchísimo gusto que Avi Ostrovsky sea el director concertador de la noche. Como bien saben, los dos son israelíes. Hasta ahora, la respuesta del público que ya había adquirido boletos para la presentación de Jordi Zaval ha asumido como aceptable esta decisión, lo cual se ve reflejado en que no han pedido reembolsos en las entradas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.